¿Qué es la época con la faña? Sí, pronto, ¿no? Bueno, la faña, la faña para mí es lo más responsable que hay por el éxito de la salsa, porque la faña, la salsa en aquel tiempo, no, ya, la salsa no existía, o sea, eso no existía. Y su propietario, el señor Jerry Masucci y Johnny Pacheco, que eran dueños, 50% cada uno de la faña, fueron los que impulsaron el género de una manera tremenda, espantosa. Ellos no estaban interesados en vender discos, estaban interesados en crear una fuerza. Porque, por ejemplo, la faña, en este país, ellos le regalaron la música a los que la sacaron acá, porque lo que les interesaba era pegar a sus artistas, pegarlos. La faña era para conciertos, hicieron dos películas. Eso era lo que había en la cabeza de ellos, no vender discos. Vendieron millones de discos, ¿sabes? Porque el disco era lo que movía la música. El disco caducó, el disco murió y eso es parte de la razón por la cual también la salsa ha perdido fuerza, ¿no? Porque antes, por ejemplo, yo tiraba un disco antes y en el primer mes ya había vendido 30 mil copias. ¿Me explico? Yo tengo 16 discos de oro y había que vender medio millón de copias para que te dieran un disco de oro. Yo tengo 16. Eso quiere decir que hay 8 millones de copias que se vendieron, ¿no? Y cuando ellos te daban un disco de oro, te lo tenían que dar porque tú no eres ciego o bobo, tú sabes que estás vendiendo. O sea, te lo tenían que dar, pero siempre era... No, nada más que vendimos un millón, pero se vendieron... O sea, las copias, todo el mundo, mira, mira, donde quiera que tú vayas. A los países que... Yo estuve en Alemania, en Alemania, vino un alemán con 28 largas duración para que se la autografiara. ¿Ok? En Alemania, no hablaba inglés, no hablaba español. Yo creía que quería pelear conmigo porque los alemanes hablan fuerte. Y yo decía, haz tú, marca, haz tu tira o chocas. Y yo decía, yo no he hecho nada, tú sabes. ¿Qué pasa? Y era que traía 28 largas duraciones. O sea, que yo sé que me dieron... Como que yo vendí 8 millones de copias, yo vendí 100 millones de copias. Eso yo lo sé porque no hay nadie... Aquí, ahora, en este viaje, ¿cuántos discos me trajeron para que yo se los firme? ¿Sabes? Los LP. Y después de los LP, todo el mundo lo compró en el cassette. Y después del cassette, todo el mundo lo compró en el disco pequeño. ¿Tú sabes? Y yo sé que yo podía estar rodando en plata, pero ellos se quedan con la plata. ¿Tú sabes? Ellos se quedan con la plata, pero sabemos. Entonces, el hecho de que yo tengo 16 discos de oro, te deja saber que lo menos que he vendido son 8 millones de copias. ¡Uf! Mis respetos. Esa era la afania. Pero la afania promovió muy bien el género y fue la que creó que los artistas fueran más importantes que el disco. O sea, Héctor Lavoz, Cheo Feliciano, Bobby Cruz, quien sea, todos los que fuimos parte de ese grupo, quedamos para siempre. ¿Sabes? Si tú dices, Héctor Lavoz tiene más de 20 años de muertos, y tú dices Héctor Lavoz y la gente se quiere tirar al piso de rodillas. ¿Tú sabes? O sea, que la afania es responsable del éxito de la salsa. Son gente que quedó inmortalizada, definitivamente. Ahora, ¿la otra era? Bueno, antes de pasar a eso, quería preguntarte, ¿cómo es esa fuerza que está tomando el vinilo nuevamente? ¿Que está tomando qué? El vinilo, los vinilos, los discos. Eso no va a pasar. Bueno, yo no creo que eso va a pasar, porque tiene que haber un sistema de producción que ya no existe. O sea, las máquinas que producían ese vinilo, eso se cojo en una habitación como esta, más grande, son más grandes, para producir esos plásticos. ¿No? Este, tienen que volver a traer el que, el tocadiscos que ya no existe. Todo como una agujita y que, eso ya no existe. O sea, tienen que, no es solamente hacer el disco en vinil, tienen que hacer todo, o sea, tienen que crear la forma de hacer el disco en vinil, porque esas máquinas ya no existen, y luego tienen que crear la forma de proyectarlo, de tocarlo, de ver. Y eso cuesta dinero, y la gente no está para invertir dinero en cosas que ellos crean que vuelven de él. El disco se murió, y la gente tiene que acostumbrarse a bajar su música al teléfono. El disco se murió. Toda la música está en las redes, y tú la tienes instantáneamente aquí en tu teléfono, y el teléfono viene con unos acositos, que ni tan siquiera ya tienen cable, y el sonido es mejor que cualquier aparato grande con bocinomas así. Entonces, ¿por qué la gente va a volver atrás al pasado si el presente y el futuro presentan mejores cosas? ¿No? Es mucho más fácil, ya no hay que hacer vinil, ni el disco compacto, no hay que hacerme nada de eso. Lo único que hay que hacer es poner la canción en la red, bajar la teléfono, y ¡wow! ¡qué bueno! Pero todavía hay muchos enamorados de vinil. Yo soy enamorada de vinil. No hay que dar esa maquinaria que se necesita para hacer, ni tan siquiera hay distribución de discos. No hay casas, tiendas, vendiendo discos. En todos los malls había siempre por lo menos una tienda de vender discos, a veces había dos y tres. En cualquier mall. ¿Dónde tú compras un disco? En ningún sitio, no hay sitio donde comprar un disco. No, ahora se ha vuelto más underground, más... No, no hay distribución. Más culto, más... Antes, había distribuidores que le compraban a la casa disquera 5.000 discos antes de que salieran. Y esa gente distribuía esos 5.000 discos y la gente iba, porque a la gente le gusta el libro, el libro que yo tengo. Ese es el mismo problema. Es un libro físico. Pero la gente, si no lo ve y lo toca... Mi esposa, por ejemplo, no compra un aguacate si no lo exprime. Tú sabes, la gente no le gusta... Entonces, te voy a mandar un aguacate por correo. No, no, no. Mi esposa quiere agarrarle el aguacate y exprimirlo. Y la gente son así. El libro mío se hubiera vendido ya cualquier cantidad si estuviera en los estantes y hubieran casas de tiendas que vendan libros. O si lo ponen en la farmacia, la gente lo va a comprar porque la gente lo ve. Ay, miren, el libro es Bob y lo tocan, lo abren, lo gean. Yo no quiero que vayan. Ahora tú le dices, está en Amazon, nunca lo pago. Solamente aquellos que de verdad son súper fanáticos lo van a bajar. Pero yo te diría, gente que va a bajar el libro, un 10% de todos los fanáticos de Bob y Cruz, un 90% no lo va a bajar. Es así, esa es la verdad. El negocio cambia, todo cambia, las cosas no se quedan iguales. Todo cambia y volver atrás. El libro ni ha evolucionado todavía, como el disco. El disco evolucionó, ¿qué? ¡Pim! ¡Ay, qué bueno está esto! No, el libro todavía lo compra, lo tiene en la mano. Y sin embargo, si no está en las tiendas, a la gente no le ha interesado. Llamar a Amazon, y Amazon te lo pongo en tu casa en dos días. Ah, sí, llegado. En dos días te llega, pero no lo tocaste, no lo obviaste, no lo abriste. ¡Ay, mira, sí me interesa! La gente no le gusta comprar así, le gusta comprar como mi esposa. Aprieto el aguacate, entonces yo sé si lo quiero. Bueno, lejos de este libro, de los dos libros. El libro, ahora mismo hay dos libros en Amazon. Uno se llama Hubo una vez un niño, que es una novela que yo escribí, basada en la vida real, pero que no es mi historia, ¿no? Es una novela. Y está el libro que se llama Contra Viento y Marea. Ahí está. Y esa sí es mi historia. Esa es la historia real y verdadera de Bobby Cruz. De mí se dicen muchas cosas. Yo he oído cosas, historias de que yo he hecho hazañas, que yo ni tan siquiera recuerdo haber soñado, haber hecho esas hazañas. Sin embargo, no, Bobby Cruz hizo esto, hizo aquello. Esas son historias que la gente se inventa. Yo no, yo nunca hice esas cosas, tú sabes.